Una mañana sale a buscar Yo trabajo Para Nicole Pupi, Nico Belén de Huáscara Con sabor Churi La promotora Picolini La mañana sale a buscar Picotazo Al medio día yo me sentí Picotazo Una mañana sale a buscar Picotazo Al medio día yo me sentí Picotazo Que voy a hacer si el destino me hizo así Aquí en el mundo tuyo que afrontar Si el destino me cambia Por otro rumbo medio No mintiendo soledad Pero no fue por maldad Sino por necesidad Necesidad El destino me cambia Por otro rumbo medio No mintiendo soledad Pero no fue por maldad Sino por necesidad Por picotazo No solo O sea la ilusión Todo quiere ese señor con esos años Una mañana sale a buscar A mediodía yo me sentí Una mañana sale a buscar A mediodía yo me sentí Que voy a hacer si el destino me socia Aquí en el mundo tuve yo que afrontar Si el destino me cambia Por otro rumbo me envío Convirtiendo soledad Pero no por maldad Sino por necesidad Necesidad Si el destino me cambia Por otro rumbo me envío Convirtiendo soledad Pero no fue por maldad Sino por necesidad Necesidad El paso, el paso del duro El paso, el paso del duro El paso, el paso, el paso del duro Alexito Cuida la tabla del doctor Porque mañana tiene consulta Alexito al final Feliz cumpleaños mi amigazo Alexito al final La cebchería Charo Gaena De nada me barrió a mi querernad Siempre existió la desconfianza Desde que mi amor Que es tan puro Lo depreciaste Sin compasión Desde que mi amor Que es tan puro Lo depreciaste Sin compasión Ahora me quedo triste Y solitario Sin amor Sin querer Otra mujer Un mal error Ahora me quedo triste Y solitario Sin amor Sin querer Otra mujer Un mal error Un mal error Un mal querer De nada De nada me barrió A mi querernad Siempre existió Siempre existió La desconfianza Desde que mi amor Que fue tan puro Lo depreciaste Sin compasión Desde que mi amor Que es tan puro Lo depreciaste Sin compasión Ahora me quedo triste Y solitario Sin amor Sin querer Otra mujer Un mal error Un mal error Ahora me quedo triste Y solitario Sin amor Sin querer Otra mujer Un mal error Por su Un mal error Por su Un mal querer Un mal error Ahora me quedo triste Y solitario Sin amor Sin amor Sin amor Sin querer Sin querer Otra mujer Un mal error Ahora me quedo triste Y solitario Sin amor Sin querer Otra mujer Un mal error Por su Por su Mal error Por su Mal querer Yori 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 Ya pasó Ya pasó Ya pasó Quiero mandarnos un saludo para Elio Gatti Viene Elio Elio ¡Feliz cumpleaños! Mi vida, sabes que te quiero Te extraño cuando te bajo un camino Te quiero como nadie te ha querido Hoy vivo solo para ti Te hagan más sufrir mi amor Te hagan más llorar así En el día de pronto de tu amor De tu amor Siempre estoy pensando en ti Vivo solo para ti Para ella grande, grande para ti Parillito Nada más sufrir mi amor Nada más llorar así En el día de pronto de tu amor De tu amor Son los éxitos Mi vida, sabes que te quiero Te extraño cuando te bajo un camino Te quiero como nadie te ha querido Hoy vivo solo para ti Nada más sufrir mi amor Nada más llorar así En el día de pronto de tu amor De tu amor Yo siempre estoy pensando en ti Vivo solo para ti Vivo solo para ti Vivo solo para ti Cariño y grande, grande para ti Amorcito 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 No me hagan más sufrir mi amor No me hagan más llorar así En el día de pronto de tu amor De tu amor De tu amor Para Mayra Para Mayra Para Chávez Para Chávez Para Chávez Para Chávez Para Chávez Para Chávez Me hagan más sufrir mi amor No me hagan más llorar así En el día de pronto de tu amor De tu amor De tu amor De tu amor No me hagan más sufrir mi amor En el día de pronto de tu amor No me hagan más sufrir mi amor De tu amor Y era en el día de pronto de tu amor De tu amor De tu amor De herencia de pronto De tu amor